Continuando con este programa de Neutral FM, resumen semanal, que estamos con ustedes Renzo Delgado y Merson Abreu, le decimos que vamos entonces ahora a comentar dos hechos importantísimos esta semana, que es los debates políticos de los principales partidos de oposición y también los ataques ecocidios, lo que es el ataque al medio ambiente que se produjo en esta semana. Entonces, desde ese punto de vista debemos comentar que hace una semana varios camiones se dieron a la tarea de buscar arena, de sacar arena en el río Tireo de Constanza. Resulta que un medioambientalista, un dirigente del medioambiente, defendiendo su espacio medioambiental, el río que le circunda la parte de su pueblo, enfrentó a varios camioneros y militares y tremenda situación. ¿Qué ocurrió? Una muerte. Se encontró el cadáver de este hombre enfrentado, por la situación de que él estaba defendiendo su río, de que no le sacaran más tierra. Bueno, vamos a empezar diciendo que es un ecocidio, ¿verdad? Sería la muerte del ecosistema. Siempre vamos a tener personas que entienden que ellos, como son dominicanos, le pertenece algo de la República Dominicana. Si no tienen nada en específico ellos como medida de cambio, medida de que le dé prestigio personal o social, ellos entonces empiezan a buscar una industria que no le cueste nada. La industria que no le cuesta nada es ir al ambiente, al medioambiente, cooptar o captar arena de los ríos, captar arena de las dunas para hacer lo que sea. Y entonces siempre tienen esas personas el respaldo de autoridades, el respaldo de personas que tienen un cierto nivel de autoridad. En este caso siempre se escudan en los rangos militares. Tal vez este no sea el caso, tal vez este sea uno de los más, de los tantos casos que tenemos aquí en la República Dominicana, en la cual las personas se creen dueñas del entorno y buscan explotar o sacarles ventajas económicas a su entorno. Es que los camiones sacando arena de todos los ríos del país, lo que ha provocado es, Renzo, como tú dices, un ecocidio. Es decir, la muerte lenta pero segura del asesinato de la naturaleza, del medioambiente. Ellos dirán que ellos van a estar un poco de tiempo, ¿verdad? Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta años. Y que el que venga a traquearres, como dice el merengue. Bueno, aquí lo importante es decirte, Renzo, que produce miles, cientos de miles de dinero, millones de dinero, ese ejercicio de utilizar los ríos, extraer de ahí la arena general posible para la construcción. Entonces eso ha provocado que haya demasiado interés, tanto de militares como de personas que se dedican a eso. En este caso ahora, ¿qué está sucediendo? La duna de Baní ha sido de nuevo tocada, de nuevo utilizada para hacerle daño. Y desde hace varias semanas ha habido una quema de árboles y eso está produciendo una insubordinación ya prácticamente de todo el pueblo de Baní, lo que son sus organizaciones populares que han tenido ya que ir a la duna para defender su territorio y su medioambiente. Mira, en el Perú hay un sitio muy parecido a las dunas y ahí el Estado ha hecho una especie de un oasis en medio de esas dunas en el cual las personas pueden esparcirse. Hay un lago muy bonito y también hay una especie de un paseo alrededor de las dunas con una especie de unos boogies, unos boogies en la cual ellos montan a todos los turistas que van a esa zona y salen en recorrido por toda esa área, ese ambiente de sol, ese ambiente que uno realmente ve que las autoridades han propuesto, le hacen una proposición a los ciudadanos de forma tal que ellos disfruten del medioambiente. En el caso de nosotros, el ambientalista Eleutore Martínez dice que es un pobre argumento de las autoridades, es decir, que no ha sido afectada el área protegida con la tala de la parte boscosa, porque ese es otro aspecto. Ellos están talando la parte boscosa de las dunas de forma tal que ellos dicen que esa área boscosa, los representantes del gobierno, esa tala boscosa no afecta a las áreas protegidas. De todos modos, Renzo, el ministro del medioambiente, Sarah Hatton, no se ha pronunciado al respecto. Por lo menos en los últimos tres días en que la duna de Baní ha sido afectada y ha sido penetrada por personas que es de noche que van, queman los árboles y ahora no aparecen. Y se ve todo un desastre de quemas de árboles y el ministro del medioambiente prácticamente no dice nada y está siendo ahora mismo muy criticado tanto por la población de Baní como por los diferentes medios de comunicación. No ha conseguido una voz ni siquiera del gobierno que pueda defender lo que es indefendible. La quema de árboles, el asesinato de lo que es el medioambiente no resiste prácticamente análisis y estamos ante un funcionario que prácticamente no se sabe por qué todavía está dirigiendo medioambiente. Pasamos a otro tema y es el caso de los debates, Renzo. Los debates de los principales dirigentes que se encaminan hacia el proceso electoral del 19 de mayo y además el debate entre los dirigentes de partidos más pequeños que este miércoles ocurrió. ¿El miércoles pasado? Sí, este miércoles pasado. Hoy es miércoles y me parece que el miércoles de la semana pasada comenzó el debate de los partidos pequeños como fue el partido de Alianza País, el partido de... Opción Democrática, Galopeña, Generación de Servidores, Exacto, y Opción Democrática y del doctor Secundino, me parece, el doctor... Patria para todos. Patria para todos, algo así. De todos modos, ese debate comenzó. ¿Qué tú opinas, Renzo? Bueno, el debate es muy interesante porque esos futuros posibles presidentes del país, nada más puede ser uno, ¿verdad? No pueden ser todos. Uno de ellos, ¿verdad? Tienen una posición en cuanto a seguridad ciudadana, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a las AFP, en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la educación, en cuanto a la reforma policial, que deben ser escuchados, por lo menos deben ser escuchados por los grandes, porque esas posiciones son muy... tienen posiciones muy ricas en torno a los problemas que tiene en el país. Da pena que esos cuatro candidatos no se han escuchado por la mayoría de los dominicanos. Cada uno tiene sus bemoles, podría ser, pero todos lo que hacen es darle a uno la sensación de que no estamos eligiendo, si fueran ellos cuatro, ¿verdad? Que no estamos eligiendo solo por un partido mayoritario fuerte, sino por planteamientos específicos, por políticas públicas específicas y muy profundas que ellos plantean. Bueno, exactamente. Ellos tienen sus posiciones un poquito más centradas en centro-izquierda, la posición de los partidos minoritarios, de Carlos Peña, Teresa Cabrera, la Virginia Antares y el doctor. Entonces, ellos tienen posiciones un poco más radicales, tienen posiciones... entre ellos mismos también tienen diferencia con respeto al aborto y... No, porque es que... Y el fenómeno del género. Ellos tienen posiciones encontradas, mientras Carlos Peña... Exactamente. ...tiene una posición de un Estado más reducido y prácticamente menos protagonismo del Estado en la ejecutoria pública y de que no está de acuerdo con el aborto bajo ningún concepto, una posición muy extremista, muy igualitaria a lo que es la posición de la Iglesia. Los otros dirigentes plantean que están de acuerdo con el aborto, pero en base a la condicionante que ya se ha explicado. Que es si el feto está deformado, si es una violación o incesto. O si está en peligro la... Si está en peligro la vida de las mujeres. Ellos lo que plantean es, Renzo, que son partidos pequeños, a excepción de Carlos Peña, que se le dé toda la libertad posible a las madres que decida, siempre en favor de la vida de ella y en favor del niño. Pero en todo caso, que ella decida, junto con el médico naturalmente, cuál es el futuro de su vida cuando la situación es inviable. Y además, entonces, con respecto al Estado, Carlos Peña plantea reducirlo al máximo, eliminando varios ministerios. Y los demás partidos pequeños que tuvieron el debate plantean que la eficiencia del Estado no está en que el Estado sea disminuido, sino en que realmente haya un gestor, es el presidente de la República, que le dé ejemplos de eficiencia, de transparencia y de conducción inteligente del Estado. Esa es la diferencia. Pero ahora, con respecto, Renzo, al debate mayor que se va a dar el día 24 de abril, es la otra parte del debate que queremos hablar brevemente. Bueno, ahí están los tres candidatos más fuertes, o los cuatro candidatos más fuertes, porque está también Miguel Vargas. Vamos a ver sus planteamientos. Nosotros sabemos el planteamiento de cada uno de ellos en torno a los problemas nacionales. Yo veo a Leonel Fernández que tiene, que está hablando acerca de la, de darle un respaldo al ciudadano en cuanto a la seguridad, en cuanto a la economía, al bolsillo. Veo a Abel Martínez que también plantea otro tanto al respecto de los grandes problemas. Miguel Vargas es el que se ha oído más y lo hizo en el, en la reunión que sostuvieron ante la, la, la puesta ya de manera evidente de la unión que tienen los partidos del PLD y la fuerza del pueblo, donde él planteó en profundidad aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos de la seguridad, aspectos económicos que hacen que el rescate RD como alianza sea una, una puerta para que los ciudadanos puedan entrar por ella y así parar el, el gobierno de Luis Abinader. Bueno, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández y Abel Martínez han estado yendo a la Cámara Americana de Comercio, han estado yendo también en otro debate que han ido a la televisión y ellos han hecho su planteamiento muy parecido. De todo modo, en este tipo de debate cada quien argumenta sus cosas positivas y lo importante de Renzo es esperar el 24 cuando haya un debate mucho más confrontacional si se quiere, aunque no sabemos todavía el protocolo, la organización del debate, pero esperamos que sea un debate ya más directo con el público, más directo con ellos enfrentándose y la novedad es también lo que Leonel inauguró recientemente el lunes. El lunes a las 11 de la mañana Leonel puso en escena entró en escena con una nueva dinámica de comunicación con la prensa que se llama la voz del pueblo. Él planteó toda la problemática y argumentando una serie de deficiencias que tiene el gobierno actual que según Leonel Fernández el pueblo dominicano no estaría en condiciones de releír un presidente que es incapaz, que es improvisador y que además usa los recursos del Estado parte de ello para comprar a la oposición haciendo un ejercicio vano, un ejercicio innoble de lo que es la conducta democrática. Bueno, en este sentido vamos a detenernos un poquito más ahí y vamos a seguir con la lectura de periódicos, el espacio que tenemos para hacer notar qué dicen los periódicos acerca de los problemas nacionales. entonces continúa tú con la lectura o continúo yo con la lectura o continúa tú, continúa tú. Vamos a darle la lectura de lo de lo periódico sobre comentarios interesantes que ellos plantean. ¿Qué dice el Caribe? Dice el columnista Ramón Colombo lo siguiente, Cuba, inteligencia y valor. Inteligencia y valor son los principales recursos de la revolución cubana, una revolución marxista leninista apenas a 90 millas de su más poderoso enemigo para sobrevivir siempre triunfante con las más grandes vientos y marea que día a día desde el mismísimo primero de enero de 1959 han procedido desde Washington tocando todos los escenarios del poder revolucionario encabezado hasta su muerte en 2016 por un líder excepcional dice Colombo en la historia latinoamericana que es Fidel Castro. Entonces ¿a quién puede extrañarle que Víctor Manuel Rocha diplomático norteamericano de larga carrera que inicia una enorme condena en Estados Unidos haya sido agente infiltrado por Cuba en el departamento de Estado? Dice Colombo sobre el particular y sigue diciendo convivencia y estrés mientras el fin de semana es esperado por horas para descansar pasear con la familia o compartir con amigos el despreciable lunes aparece como símbolo del estrés cotidiano con los tapones que son la excusa más recurrida para justificar tal danza con los pendientes que el viernes anterior recibieron el consabido déjenlo para el lunes el martes el estrés no disminuye sino que se torna soportable por tantos años de convivencia como la cotidianidad de un matrimonio mal llevado el miércoles el ombligo de la semana no es que el estrés baje pero tiene que competir con planes para el viernes que ya se palpita esto es así porque el dominicano cada jueves enfrenta al estrés el viernes lo somete y el sábado y el domingo lo manda al calabazo y finalmente en el periódico nacional leemos lo siguiente en la en la parte que dice primera fila dice orgullo el representante demócrata por el distrito 13 de nueva york adriano espaillá quien ha actuado como vocero de los intereses de este país en el congreso estadounidense ha definido como un triunfo histórico para su patria de origen y la diáspora el proyecto de ley de financiación para 2024 espaillá explicó que el proyecto contempla decenas de millones de dólares en nuevos fondos que ayudarán al país a reducir el crimen mejorar la atención médica y la educación así como a satisfacer necesidades del dominicano común además de su trabajo el representante resalta el apoyo de los congresistas republicanos de origen cubano mario díaz balal y marco rubio así como el senador de morta tim klein los dominicanos se sienten orgullosos de tener en el congreso estadounidense a un compatriota como espaya y amigos como los que colaboran con su causa finalmente dice el periódico el nacional la gravedad es uno de los grandes misterios del universo esta teoría estipula que toda masa en este universo ejerce una atracción sobre el resto la fuerza con la que se produce dicha atracción depende de la distancia cuanto más grande sea la masa más grande es la acción cuanto mayor sea la distancia más pequeña pero ¿por qué todos los objetos del universo atraen hacia sí mismo al resto? nadie lo sabe los evangelios el término evangelio significa buenas noticias y se utiliza para referirse a los cuatro textos canónicos incluidos en el nuevo testamento Mateo Marcos Lucas y Juan son las principales fuentes de enseñanza de Jesús ya que no se tiene conocimiento de que dejara nada escrito el mismo los evangelios fueron escritos entre los años 60 y 110 después de Cristo muy probablemente en griego aunque son muchos los que defienden que Mateo los redactó originariamente en arameo bueno rezo vamos entonces luego de haber leído esos comentarios tan interesantes de libros y periódicos vamos ahora al asunto de una biografía vamos a contar a explicar a reseñar a sentir de manera muy humana lo que ha sido uno de los grandes educadores de América y yo diría que del mundo porque supo enseñar y supo entregarse a una causa sin pensar en cosas muy personales Eugenio María de Hostos no es solamente una causa la educación era su causa principal sino también la libertad de los pueblos la libertad de toda la América siempre soñó con que los pueblos de América tuvieran una unificación y pudieran responderle y ser fuertes para responderle a todo aquel que quisiese colonizarlo Eugenio María de Hostos fue puertorriqueño un gran educador sociólogo que se empeñó en educar en viajar por el mundo en América para enseñar lo que sabía fue así que se le encargó aquí un proyecto de formar la educación normal donde se educaron donde se educaron los primeros profesores que luego fueron afianzando la educación en todo el territorio nacional como Salomé Oveña de Enrique en ese sentido llegó al país en 1879 nació en Puerto Rico y murió aquí en la República Dominicana su fin su fin era cultivar a través de la enseñanza el uso de la razón y formar hombres para una humanidad concreta era seguidor de la corriente pedagogía científica que en el siglo XIX colmó las enseñanzas de los grandes educadores su reforma educativa fundamentada en la libertad sus ideales eran muy presente la independencia de su patria y la educación de cada uno de los pueblos que la que estaban a su alrededor que entre esos están los pueblos americanos la peregrinación de Bayouan en el 1863 es un libro donde revela su gran amor por América otro de los libros que él produjo continúa Emerson cuáles fueron bueno fueron los libros del nacimiento de un nuevo mundo poesía moral social un tratado de filosofía de geografía evaluativa se casó en Venezuela y allí también dio docencia debo decir Renzo que si uno de los grandes aportes de de Eugenio María de Osto que aunque él no lo supo fue el haber tenido uno de sus grandes admiradores él tuvo muchos seguidores en América y muchos admiradores pero uno de sus de sus alumnos a distancia que más influyó en la vida de él fue el profesor Juan Bosch tanto así que el profesor Juan Bosch estando en Cuba y le encargan de editar de compilar todas las obras de Eugenio María de Osto cuando conoce las obras de Eugenio María de Osto ahí es que Juan Bosch dice aquella famosa frase o aquello que él ha confesado siempre en las en las actividades que él participaba y lo llegó a escribir que él volvió a nacer conociendo la obra de Osto Juan Bosch volvió a ver cómo era el mundo bien hasta ahora estas son nuestras contribuciones para la información de todos ustedes a través de Neutral FM nos vemos el próximo martes gracias por su audiencia y estaremos aquí Dios mediante el martes a partir de las 5 de la tarde de la tarde a partir de las de la tarde